Música Deseo asimismo agradecer la participación de las empresas e instituciones nacionales y extranjeras que nos acompañan con sus estados de exigición, deseándoles el mejor de los éxitos en esta Feria Internacional de Franquicias 2014. Y cómo no estar contenta esta mañana de verlos a todos ustedes, además con ese panel de lujo que han traído para poder intercambiar estos conocimientos que tenemos que empujar, el tema de las franquicias, Argentina, Colombia, Venezuela, España y Perú. Estamos aquí en esos dos días para poder aprender, para poder avanzar. También quisiera reaccionar un compromiso desde el Estado, una política de Estado que el gobierno peruano y los distintos gobiernos de Perú ha tenido en el año 2004, donde se creó la Cámara Peruana de Franquicias. En aquel entonces, creo que estaba con Carlos en el Frontex, estaba con Carlos, por eso se tomó la decisión de apoyar y seguir creciendo y seguir avanzando en el Estado, lo que él ha denominado la internacionalización de las franquicias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!